Música El congorongo, mi vida es congorongo, el que lo baila a man que le sabe a poco. El congorongo, mi vida es congorongo, mi amor, el congorongo va llamando la canción. Vaya que baila, que bien bailé, que bien no baila, se que oye. El congorongo, mi vida es congorongo, el que lo baila a man que le sabe a poco. El congorongo, mi vida es congorongo, mi amor, el congorongo va llamando la canción. Una negrita de tracido soñó a la sombrita de un cañaveral. Y antes de tracido soñó a la sombrita de un cañaveral. Música Baila que baila, que bien bailé, que bien no baila, se que oye. El congorongo, mi vida es congorongo, el que lo baila a man que le sabe a poco. El congorongo, mi vida es congorongo, mi amor, el congorongo va llamando la canción. Música Baila que baila, que bien bailé, que bien no baila, se que oye. El congorongo, mi vida es congorongo, el que lo baila a man que le sabe a poco. El congorongo, mi vida es congorongo, mi amor, el congorongo va llamando la canción. Música Música Música